Oferta de casa en ventas sobre 450 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de dos plantas, próxima a la avenida Atahualpa, casa con detalles en madera pino, con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, dos cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje amplio para cuatro vehículos, dos jardines, parrillero. Además, departamento auxiliar, se acepta financiamiento bancario. El precio, 242 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria.